Y uno se cree que las noto, el tiempo y la ausencia Pero su tren del dioboleto de ida y vuelta Son aquel día sus pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón que acecha detrás de la puerta Te tiene tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Que te sonríe en tristeza Nos hace que lloremos cuando nadie nos ve Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca pereceguir la gloria Y dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintar ese De sol y gran a volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse Nunca pereceguir la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Y nos tenemos en la vida Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten despidos Se oyó la voz de un poeta gritar Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar E golpe a golpe y eso a la vez Golpe a golpe y verso a ladron Y a la vez salió la voz de un poeta gritar Sañando un poeta gritar Caminante no hay camino Salvor, pues, si vosotros no hay Venिamos en el peligro Actúo se oye la voz de un poeta gritar Cuando el pilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso y golpe a golpe, y verso a verso y golpe a golpe, verso a verso. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita, tiene muchos defectos, dice mi madre, y de vacíos los huesos, dice mi padre. Pero allá es más veredad que el pan y la tierra, mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberemos. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es una mela stregada, no puedo darme a menos si la has asado. La mujer que yo quiero es una mela stregada, por ella son impazziti todos los amigos, y si mangan mal los mis enemigos. Como yo puedo hablar sin pudor, y mis juegos prohibidos, los llamanos, los llamanos, los llamanos y la vergüenza. La mujer que yo quiero es una mela stregada, la mujer que yo quiero es una mela stregada, la mujer que yo quiero. Me ato a su yunta, me ato a su yunta, para sembrar la tierra de punta a punta. lidtima de la lengua stregada, la mujer que yo quiero es una mela stregada, no puedo darmeoration. su junta, pero por favor no se lo digan nunca. Quizás porque mi niño sigue jugando en tu calla y escondido tras las cañas duerme de mi primer amor, llego tu músico o no, por donde quiera que vaya. Que ha montonado en pared guardo amor, juegos y pelo, que en la piel tendo el sabor amargo del llanto eterno, que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras, Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Que a fuerza de ventura tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy el gustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar a mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer enfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Que si un día para mi mar viene a buscarme la barca, empujad a la mar mi barca, un levante otoñal, y dejad que el temporal es cuase sus alas blancas. Y a mi enterrarme sin duelo, entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a dos pinos y amarillo a la genista. Sobre la Tierra, en la ciudad cerca del mar, porque yo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Señora, recuerde antes de maldecirme, que tuvo usted la carne firme, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. ¡Gracias! 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 Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio el amor, lo aprendí de tus labios cantoré. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad. Entre mi almohada y mi soledad. A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel marquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arena habrán parado tu sonrisa y mi pasado. Vestidos de colegial, si aquel canal era el río, si aquel estanque era el mar. Era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. De vez en cuando la vida nos pesa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volanta y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida, toma conmigo café. Y es tan bonita que da gusto verla. De vez en cuando la vida, se nos brinda el cuero y nos regala un sueño tan escurridizo. Que hay que andarlo de puntilla, por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida, afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan las palabras para nombrar lo que ofrecen a los que saben usarla. De vez en cuando la vida, nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Chupando un palo sentado sobre una calabaza. No hago otra cosa que pensar en ti. Por una lagarta y para que se sepa. Tome papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. 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 Dejar de fumar, con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración, y me quedé colgado de las alturas, por cierto, al techo no le iría nada más, una mano de pintura. Luego vine por la ventana, y me fue, con una rubia que iba en bicicleta, me distrajo el vecino que también, no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, no quisiera escribirte mil canciones, pero las musas han pasado de puta, andarán de vacaciones. El milagro de existir El instinto de buscar La fortuna de encontrar El gusto de conocer La ilusión de vislumbrar El placer de coincidir El temor a reincidir El orgullo de gustar La emoción de desnudar Y descubrir Y descubrir Despacio el juego Y el rito de acariciar Prendiendo Prendiendo fuego La delicia de encajar Y abandonar Y abandonarse Y abandonarse El alivio de estallar Y derramarse Y derramarse Y derramarse Y derramarse El amor, el amor. 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 El amor. El amor, el amor. Porque te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque te quiero, dejenos el monte si me vine al mar. Para la libertad. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. 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 Amar el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta adecuada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!